Ha pasado más de una semana y Will Smith sigue siendo noticia desde que golpea al comediante Chris Rock, tras molestarse por el comentario que hizo sobre la alopecia de su esposa. Y aunque se disculpó, esto no ha sido suficiente, pues su reputación se ha visto afectada por su temperamento explosivo. Atrás han quedado sus logros como histrión y hoy todo lo que se habla de él es en torno a su agresividad y su mala manera de manejar sus arranques de ira, uniéndose hacia la lista de famosos que son considerados violentos. Si de famosos agresivos hablamos, debemos empezar por mencionar al exesposo de Kim Kardashian, el cantante Kanye West o Yeh, como ahora se hace llamar, quien ha protagonizado en más de una ocasión algún acto violento. De los incidentes más recientes fue cuando atacó a un fan que lo esperaba fuera de un centro nocturno en la ciudad de Los Ángeles. Tras pedirle un autógrafo, Kanye reaccionó violentamente, lo tiró al suelo y comenzó a golpearlo. Testigos grabaron los hechos. Kanye fue acusado de agresión y sigue bajo investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos. En 2010, el actor Mel Gibson logró llegar a un acuerdo con su entonces pareja, Oksana Grigorieva, luego de que ella lo acusara de violencia intrafamiliar. De acuerdo con la mujer de origen ruso, mientras ambos discutían en su domicilio particular, el histrión la bofeteó. Aunque nos robó el corazón cuando personificó a la presa Tiffany Dodgett, en la famosa serie Orange is the New Black, en la vida real, parece que la personalidad de Taryn Manning es completamente distinta. En más de una ocasión, la actriz ha sido señalada como violenta. Una fue por parte de una ex amiga, quien la acusó de haberla amenazado de muerte. Courtney Love, quien fuera la esposa del fallecido cantante Kurt Cobain, vocalista de la banda nirvana, ha estado en más de una ocasión envuelta en escándalos de violencia, uno de ellos cuando fue acusada de negligencia peligrosa y ataque, luego de haber golpeado a uno de sus seguidores durante una presentación en la ciudad de Nueva York, al agredirlo con la base del micrófono.